Con el apoyo de expertos en tenencia de mascotas se llevó a cabo la jornada responsable de caninos y felinos en Tuluá. El líder comunal del barrio Victoria hizo énfasis en cuidar muy bien de las mascotas en el municipio y no dejarlas a la deriva. Comenzó la eliminatoria del séptimo Festival Interbarios de la Canción en Tuluá. Bueno, este concurso es la primera vez que se hace, es la primera vez que va a participar acá, pero he participado en otros concursos. Yo he tenido por tradición familiar la cultura musical, pero en un momento lo hacía como por hobby, cantar en la calle y terminé haciéndolo por trabajo porque a la gente le ha gustado. Un jurado exigente tendrá esta versión del festival. Yo creo que es una bomba musical, hay que calificar no solamente lo que transmiten ellos con su voz, sino que como seres humanos también. Y vamos a darlo todo, a aprovechar que hay tantos talentos buenos en la ciudad de Tuluá Valle. Yo soy de aquí de Tuluá y por eso me apunto a esta causa de venir y darle como, aportar un granito de arena al apoyo que hay aquí en la ciudad de Tuluá. Uno de los jurados indicó que Tuluá es una cuna de talentosos artistas. Claro que sí, tenemos fieles representantes en nuestro país, de aquí de Tuluá, artísticamente y yo pienso que cada día van saliendo más, más artistas nuevos, más proyectos nuevos y es lo importante. El Festival Interbarrios de la Canción es la búsqueda de talento para los tulueños. El Festival Interbarrios de la Canción es la búsqueda de talento para los tulueños.